Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hacer un viaje al siglo XVI. Nos vamos a dirigir al Alcázar de Colón, al Palacio Virreinal, construido sobre los farallones de la desembocadura del río Osama, en la costa sur de la ciudad de Santo Domingo, por allá por el 1511. Para esta época, Diego Colón, hijo del navegante y cartógrafo don Cristóbal Colón, llegaba a la isla como virrey y gobernador con su esposa, doña María Álvarez de Toledo, sobrina del rey Fernando el Católico. Hoy, el Alcázar de Colón es un museo donde podemos recrear la vida de aquel tiempo, ubicado en la majestuosa Plaza de España, rodeado de restaurantes y de vida nocturna en la capital de lo que es hoy la República Dominicana. La isla de Santo Domingo fue el lugar donde se instalaron las primeras ciudades españolas de todo el mundo. De este lado, por supuesto, con la llegada de Diego Colón como gobernador de las Indias en 1509 y la construcción de este palacio, se deja atrás una primera época de aventuras, de peligros, de logros, de abusos, de episodios, miedos y conquistas. Capítulos como la historia de los cuatro viajes de Colón, las intrigas de Bobadilla y Roldán hacia el navegante, que, entre otros, lo indispusieron contra los reyes católicos, la partida de estos dos y el posterior naufragio de su flota, la llegada de Nicolás de Obando y la creación de la ciudad obandina, la muerte de don Cristóbal Colón en 1506 y muchos otros. Existe mucha controversia hacia la figura de Colón y sus descendientes. Sin embargo, hay que poner estos hechos en contexto y trasladarnos a aquella época cuando se vivía un mundo de opresión y esclavitud donde no existían los derechos humanos. Cristóbal Colón fue navegante y cartógrafo desde los 12 años, cuando emprendió su aventura buscando las Indias y pretendía alcanzar Asia o la famosa península de Malacca y el Japón de Marco Polo, ya había navegado todo lo que hasta ese momento se conocía. Marco Polo y Sir John Mandeville fueron su inspiración. Mandeville fue el primero en tratar de demostrar que era posible zarpar en una travesía alrededor del mundo en una dirección y regresar por la otra. Las historias fantásticas de Mandeville y Marco Polo sobre pigmeos, caníbales, monstruos, islas míticas lo inspiraron. Las rutas de navegación y el comercio hacia Asia habían sido interrumpidos en 1553 cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla. Por esa razón, las riquezas del oriente se habían vuelto inaccesibles. Especies, oro, piedras preciosas eran demasiado apetecibles y fueron la razón de Colón para esta aventura. Muchos años antes, cuando Ptolomeo escribió su cosmografía, solo se conocían tres viejos continentes, los que todo el mundo sabía que existían. Y Colón nunca pensó que hubiese otro entre Europa y Asia. Entre múltiples consultas cartográficas de Colón, él estudió las anotaciones de Paolo Toscanelli, que también, igual que Colón, calculó la circunferencia terrestre con millas italianas. Esto hacía que resultara con una reducción del 25% en la circunferencia terrestre, o sea, 30 mil kilómetros menos. Esta confusión provocaba que el Asia perteneciera, bueno, apareciera más bien, más cerca de lo que en realidad estaba. En la biblioteca colombina que creó el hijo de Colón, el hijo menor que se llamaba Hernando Colón, se conservan algunos libros con anotaciones manuscritas de Colón, lo que lo hace sumamente atractivo. Entre ellos, los del físico Pablo Toscanelli. Otros geógrafos griegos y árabes hicieron este cálculo correcto, o sea, exacto, pero ya eso fue más atrás y no se habían redescubierto. Cuando Colón emprendió su primer viaje, parece que ya había estudiado la representación geográfica de la Tierra sobre una superficie esférica. Se trataba de una representación, como la vemos ahora, en un globo de 1492, y a esta se le llamó el globo de Berheim. Este reunía toda la información que se conocía hasta el momento, los tres continentes, las islas habitadas, e incluso el Sipango o Japón, que Marco Polo describió sin conocerlo. Martin Berheim era un comerciante y cartógrafo alemán nacido en Bohemia que tuvo tratos con la corte portuguesa por su matrimonio. En este viaje que haremos hoy hasta el Alcázar de Colón, nos remontaremos a aquella época en la isla de Santo Domingo, en el lugar donde se instaló el cuarto de los asentamientos que pretendía ser capital del mundo recién descubierto para los españoles. En este interín hubo además dos asentamientos importantes, dos no, hubo muchos asentamientos importantes en el interior de la isla. Por mencionar algunos, por ejemplo, la Vega Vieja, con Concepción, Santiago, y otros que serán, vamos a decir, objetos de otro programa, porque si no sería muy largo. Pero ahora nos vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestra invitada, la licenciada Raiza Astacio, directora del Museo del Alcázar de Colón. Así que volveremos de inmediato. Amigos, ya estamos aquí en el estudio con Raiza Astacio, directora del Museo del Alcázar de Colón. Yo diría que la edificación más importante de la época colonial en América, porque fue la primera, fue donde Diego Colón, fue el único establecimiento donde se establecieron los colones. Porque si es verdad que Colón pasó en su cuarto viaje, o un tiempo en lo que lo buscaban desde España, también es cierto que no era una vivienda de él, y ya él estaba en la isla de Santo Domingo, en esta ciudad ya señalado casi como un prisionero, porque ya le había sido prohibido que pisara la isla de Santo Domingo en su cuarto viaje por los conflictos con Bobadilla, con Roldán, como bien expliqué en la introducción. Y en realidad había muchas inquinas por todo lo que se manejaba, los tesoros que se supone que ellos iban a encontrar aquí, y que de hecho encontraron el poder por manejar lo que era la ciudad. Y también hay que señalar que Colón, más que un gobernador, era un navegante, un cartógrafo, tampoco los colones, refiriéndonos a sus tres, él, Bartolomé y Diego, su hermano, no tenían la experiencia para gobernar lo que sería ya una ciudad, que sí lo hizo muy bien Nicolás de Obando, aunque sin quitar todas las atrocidades que cometió, pero como siempre he dicho, hay que ubicarnos en su época, en el contexto. No podemos ubicarnos en el contexto del 2022, tenemos que colocarnos en este momento 1502, cuando llega Nicolás de Obando, y ya posteriormente quien lo sustituye es Diego Colón como gobernador de la isla, que viene, perdón, de la parte, bueno, de la isla, de la ciudad más bien. Viene con su esposa María de Toledo, quien estaba emparentada con los reyes católicos. Acuérdense también que los hijos de Colón habían sido, lo habían dejado en la corte y habían sido muy bien educados, porque habían absorbido pues todo este linaje y educación y eran muchachos más muy preparados. De hecho, Hernando era pues todo un intelectual para la época. Diego no tanto, pero era una persona con una categoría social elevada, vamos a decir. Él llega con todos los poderes dados por los reyes católicos y tenemos aquí a Raisa Astacio y yo quisiera, Raisa, que tú comenzaras tu introducción, esta charla amena que vamos a tener, hablándonos un poco de qué pasa cuando llega Diego Colón, cómo escoge el lugar, esto de las damas con que vino acompañada María de Toledo, que fue la primera vez que vinieron así damas como de cierto nivel social, tal como se acostumbraba en España, porque sí habían venido mujeres, pero de muy distintas. ¿Qué significó para esta pequeña ya ciudad que existía, la llegada de Diego Colón y su corte? Gracias, Mónica, por invitarme a tu interesante e importante programa. Me siento como en casa y es un honor compartir contigo. Así como dijiste cuando comenzaste, los reyes de España, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, pues le otorgaron los privilegios y los derechos que tenía su padre, Cristóbal Colón, a Diego Colón. Entonces, cuando ya le otorgan todos esos derechos y esos privilegios, pues Diego Colón y María de Toledo llegan a la isla La Española. En el 1509, el 9 de julio, llegó él con su esposa María de Toledo y también con su corte, 30 damas, hacen como caballeros también. Comienza pues la jornada para construir una vivienda, una residencia porque no tenían. Mientras, uno de los privilegios que le otorgan los reyes de España es el gobernador de la isla, como dijiste, sustituyó a Nicolás de Obando. Y además también, pues, virrey en la isla, igualmente su esposa virreina. Virreina, es el primer virreinato de América. Eso es sumamente importante y eso sucede en nuestra isla, que hoy en día nuestra ciudad colonial, Santo Domingo, la primera de América. Entonces, comienza la construcción de su palacio, que le otorga también los reyes las tierras donde él va a construir su palacio, que es cerca del río Osama. Ahí comienza la construcción de ese palacio en el 1510, algunos dicen 1511 al 1514. Se construye el palacio con muchas habitaciones, muchas salas. Obviamente es un palacio. No se sabe quién fue el constructor o el arquitecto que hizo ese palacio. Bueno, bastante grande, adecuado para virreyes, y fue construido con piedras o rocas coralinas. De la misma zona. De la misma zona. Por eso hay tantos canteros que se fueron asentando todo alrededor. Exacto. En lo que ya era el barrio de las Atarazanas, de hecho, y Santa Bárbara. Claro. Y ahí participaron albañiles españoles. Eran lo que tenían la gran responsabilidad de la construcción del palacio. Y también indígenas tuvieron esa construcción. Luego ya en el 1514, pues, ellos habitan el palacio. Sin terminar, ¿verdad? Todavía. Estaba terminado. Ya en el 1514 estaba terminado. Sí, le faltaban, vamos a decir, detalles. Pero estaba terminado. Entonces, en aquella época, lo que es hoy en día, la parte principal o la entrada principal del palacio, era el patio. Sí. Era el patio. Porque se entraba por el río. Exactamente. Se entraba por el río. Entonces, lo que es el patio hoy en día del Alcázar, era la puerta principal, que entraban por la puerta de Don Diego, y llegaban, pues, en sus barcos, y por ahí era la puerta. La ciudad estaba orientada hacia el río, ahora está orientada hacia la Plaza España. Exactamente. Por eso lo vemos distinto. Exactamente. También tengo entendido, Raisa, que Diego Colón vivió, mientras estuvo terminado el palacio, en la fortaleza. Sí. Es así. Sí. Y que estaban ahí, pues, un poco incómodos. Sí. Hay algunas habitaciones, pero no es lo mismo. Claro, claro. Mientras estaba en la construcción, vivió primero en una casa, y luego se pasó a la fortaleza de Santo Domingo, fortaleza Osama, y ahí vivió un tiempo hasta que terminó su palacio. Realmente el palacio fue ubicado en una posición hermosa, un paisaje. Precioso, alto, todavía en los farallones. Sí, exactamente, y rodeado por parte del río, y también ahí se construye la primera calle, que es las damas, que precisamente se pone ese nombre en honor a las damas de María de Toledo. Sí. Entonces, esa calle, pues, solía María de Toledo pasear por esa calle con su corte, con sus damas, que eran 30, y todas las tardes, cuenta parte de la historia, pues, se iban a caminar en la tardecita, y luego cuando terminaba su caminata, regresaban al palacio a tomar té. Recuerda que en Europa, la costumbre era, o es, tomar té en vez de café, pero se toma café también. Pues, ellos hacían la ceremonia del té. Y realmente, eso es más o menos como el comienzo de la construcción del palacio. No sé si te comenté ya, que tiene un estilo renacentista, y gótico, de verdad que fue una hermosa construcción, y importante para ella, para esa época, y sobre todo también ahora, que es el monumento histórico y político. Sí, el monumento número uno. Y político, Mónica, no solamente de América, o sea, del mundo. No, no, la verdad es que la importancia del Alcázar de Colón, por eso es que la visita obligada de un turista, cuando llega a la República Dominicana, es el Alcázar de Colón, que tiene a su lado, ahí bajando, el Museo del Mar, que es el Museo de las Atarazanas Reales, que era donde llegaban los barcos. Claro, claro. Y es bueno también destacar, Raiza, que hasta 1519, que es cuando llega Hernán Cortés a México, desde Cuba, que estaba con Diego Velázquez, y se va supuestamente en busca de oro, y sin el permiso de los reyes, vamos a decir que llega a las tierras, y desarrolla toda una conquista diferente, porque se alía con los indígenas, que ya también estaban en una época muy posterior a la que estaban los taínos aquí. Hasta ese momento, lo más importante era la isla de Santo Domingo. Claro, claro que sí. Y yo pienso que fue la época más, de mayor importancia, de mayor abundancia, porque todavía había mucho oro en la isla. Claro, claro. Había muchas expectativas también, y era la época dorada, ya había pasado bando, que la había urbanizado, porque no se le puede quitar, la importancia que tuvo Nicolás de Obando, con el desarrollo de la ciudad obandina. De manera que Diego Colón llega en el mejor momento de lo que era la colonia en esa época, porque también nos acordamos que después estuvo semiabandonada por los descubrimientos de México, de todo lo que era el Nuevo México. Sí, porque del palacio, como te dije anteriormente, ese museo o el palacio es un monumento histórico y político, sumamente importante de la época, y una gran historia, envuelve todo eso. Y de ahí salieron grandes conquistas, como lo acaba de decir Hernán Cortés allá, por ejemplo. Claro que sí, Pedro Alvarado. Salieron de ahí, como dijiste, la conquista de esas tierras, como es México, Cuba y Perú. Tienen allá en el museo ustedes donde se sentaban, bueno, sabemos que fue saqueado por Francis Drake, y que los muebles no son originales, pero hay algo escrito de donde se sentaban estas personalidades y compartieron con Diego Colón. También que no se me puede olvidar que la esposa de Diego Colón no era simplemente una dama con un abanico, ella fue con los pleitos colombinos quien reclamó el palacio y reclamó las posesiones que eran de Diego y su familia. Realmente María de Toledo fue una gran dama. Y una gran estratega. Claro que sí, una gran mujer. Fue una luchadora de los privilegios y defendió los derechos de libertad de los indígenas. Y la que trajo los restos, tanto de Diego como de Colón, porque acuérdense que estuvieron en España, y ella, por cumplir el deseo de Diego y de Cristóbal Colón, los trae a la isla de Santo Domingo. Sí, y un punto importante, que cuando llega Diego Colón y María de Toledo, llega a la isla, no viene con su papá, Cristóbal Colón, sino viene con su tío, Bartolomé Colón. Que estuvo muy pegado a Colón durante todo. Totalmente, siempre lo acompañó. Que Bartolomé fue quien fundó la ciudad, de este lado del río. En ese conjunto con Nicolás de Obando. Y eso, y como dijiste, ahí comenzó Nicolás, pues ya había comenzado un desarrollo en la isla. Pero con Diego Colón, pues ya comienza también otra época. Y tengo entendido que Hernando... En ese mismo desarrollo. Sí, tengo entendido que Hernando Colón vivió también con Diego en el Alcázar. Sí, vivió un tiempo. Pero como te dije, ahí se planificó la conquista que salió Hernán Cortés para México. O sea, que el palacio fue un monumento, o un lugar estratégico políticamente y de conquista de esa época. ¿Y qué más nos cuentas de María de Toledo? Que me dices que también defendió los derechos de los indígenas. ¿Qué papel tuvo ella al lado de Diego en esa política incipiente en la isla? Claro, tú sabes que en esa época la mujer no tenía tantos derechos, aunque ella era una virreya. O sea, era una virreya. Virreya. Entonces, realmente María de Toledo jugó un papel, lo que le permitió la época, ¿verdad? Ella desarrollarlo. Sobre todo, como te dije anteriormente, luchó. O sea, esos derechos que ella entendía que debieron tener también los indígenas con respecto a su libertad. De ese sistema de esclavitud que tenían los indios sometidos al trabajo, también con otro estilo de trabajo que realmente no era como adecuado o no estaban acostumbrados los indígenas y se estaban muriendo muchísimo. También por las enfermedades. Enfermedades, no era su ambiente. O sea, lo que le estaban sometiendo, ofreciendo exactamente para la época, realmente ellos pues no estaban resistiendo. Incluso hasta con los animales que llegaron desde Europa no estaban acostumbrados a convivir con ellos porque el caballo, muchísimos otros, no eran nativos. Claro, ellos trajeron el caballo, que no era nativo de la isla, y ahí pues era montado por los caballeros, los jinetes de aquella época con las armaduras que se protegían pues para cualquier tipo de guerra, de combate. Allá tienen ustedes armaduras, tienen allá. Sí. Ay, tenemos muchas gráficas y por favor no lo vamos poniendo. En la primera sala, la primera sala del museo. Que son solamente de la parte de adelante para protegerse de las flechas, ¿verdad? Sí, y también esta parte de las piernas, está también la cabeza. Y esa es la primera sala que está en el Museo Alcazar de Colón, que es la sala de la conquista. Entonces ahí tenemos pues una representación del caballo y del caballero. De aquella época cuando combatía, pues tenemos esa representación. Y es muy hermosa la sala, a la gente le encanta. Miren qué bella esta. Ahí está bellísimo, ahí es de noche. Sí. Una imagen preciosa. Esa es la parte, la entrada principal del museo. Actual, que antes era la de atrás. Exactamente, que anteriormente era el patio. Ahí vemos hermoso también en el mes de la patria, donde está visitado por muchísimos estudiantes, y con la bandera dominicana. Bello el museo. Esa actividad tenemos que es una actividad también en el mes de la independencia. Todas esas actividades se hicieron en el mes de febrero. Y realmente es muy visitado por los estudiantes, los profesores, pues como se cuenta la historia de esa familia que vivió ahí. Los colegios y las escuelas visitan mucho el Museo Alcazar de Colón. Y vemos ahí, pudimos ver, si nos siguen poniendo las otras fotos, pero en lo que las encuentran, que son espacios bien grandes. De hecho, no se reconstruyó completo, tal parece como según dicen algunos historiadores, que era aún mucho más grande, pero es mucho más grande. De hecho, tiene dos escaleras. Yo cuando hice el tour hace un tiempo, uno sube por una escalera, da la vuelta y baja por otra, que era una por donde subían los virreyes. Sí, y otro por donde subía la servidumbre. Exactamente. Sí, realmente cuando originalmente se construye, el palacio era mucho más grande, intenso, más de lo que es actualmente. O sea, actualmente lo que tiene son 22 salas, es mucho más pequeño, y hay una escalera por donde subía la servidumbre, y otra la escalera donde subían los virreyes. También es bueno destacar, Raisa, que cuando muere Diego, María de Toledo queda en su palacio, y que ella reclama sus derechos, ahí es que trae los restos de su suegro y de su marido, y cuando ella muere, el palacio cae después de un tiempo en desuso, y cuando viene Francis Drake en el 1586, y se lleva a su saqueo. En el 1526 muere don Diego Colón. Entonces María de Toledo muere en el 1549. Sí, y le sobrevivió mucho. Sí, claro, mucho después de él. Murió de 59 años, y está enterrada en la Catedral de Santo Domingo. Sí. Tuvieron varios hijos en el palacio. Pero de los hijos nunca yo he leído historias sobre los hijos, Raisa. Luis, que es uno de los hijos, que han escrito algunas aventuras. ¿Y vivió? ¿Cuáles son? ¿Qué me puedes decir de los hijos de Luis? Vivieron en el palacio, y ese palacio estuvo viviendo la familia Diego Colón y María de Toledo por tres generaciones. Ellos vivieron por tres generaciones, ahí vivieron también. O sea, que vivieron sus nietos. Sí, ellos vivieron todos en el palacio. Cuando muere don Diego Colón, que luego muere María de Toledo, siguieron viviendo sus hijos y así mismo también los nietos. Vivieron tres generaciones. Y en el año ya 1577, la familia ya Diego Colón y María de Toledo, abandona el palacio. Incluyendo sus descendientes. Totalmente, totalmente no abandona. ¿Por qué se van? Ellos se fueron, porque ya muere Diego Colón, que es la cabeza principal, y también María de Toledo, ella también principal, importante. Y ya pues los hijos como no tenían, a lo último ya, la última generación, no tenían tanto interés y deciden irse para España. Entonces, ahí ya en el 1577 se van todos. Entonces ya el palacio queda abandonado. Y tengo entendido que hubo una disputa por el palacio. Oye, mira esto qué importante, Mónica. En el 1586, ahí es que entra Francis Drake. Sí. Francis Drake entra al palacio, se roba todas las cosas que son importantes del palacio, lo que él considera que es valioso. Y luego cuando él sale del palacio, él lo quema. Y el palacio, el palacio de la Alcázar de Colón, queda convertido en una ruina. Y por mucho tiempo se mantuvo en una ruina. Cuando estaba en esa época, pensaron hacer una cárcel, lo cual ese proyecto fracasó. Igualmente también un hospital y también eso fracasó. Y en el 1870 es declarado Monumento Nacional el Alcázar de Colón. Y luego, y luego, después que pasa ese tiempo, vamos a decir un poco largo, entonces en el 1955 es la primera restauración. Se restaura el Alcázar de Colón. Que fue en la época del dictador Trujillo, que era amigo de Franco, pues ahí con el apoyo de él. Una colaboración. Exacto. Restaura el Alcázar de Colón, el palacio virreinario de Don Diego Colón. Que tengo entendido que estaba casi en una total ruina. No, ruina totalmente. No tenía pena. Ahí pues lo que había eran animales. O sea, estaban totalmente abandonados y en ruina. Entonces, en el 1955 comienza la restauración del Museo Alcázar de Colón con 22 salas y restaurado. Pero no tan conforme al original de lo que fue el palacio, dicen algunos historiadores. Lo que fue, cómo fue construido el palacio virrenal de Diego Colón. Esa restauración estuvo a cargo de ese gran arquitecto español, Javier Barroso Sánchez. Y luego entonces ya para el 1957 abre las puertas. Entonces, como dijimos anteriormente, Francis Drake quemó el palacio. No se conservaron piezas de la familia Diego Colón, pero cuando se restauró en el 1955, todas las piezas, todos los muebles y la colección del Museo Alcázar de Colón son originales de la época de la familia Diego Colón. Que son del siglo XVI, el siglo XV, el siglo XVII. O sea, fueron donados por españoles. Fue donado por España y fueron traídos desde España. Todos esos muebles que se encuentran. Eso es lo hermoso y lo bello del Museo Alcázar de Colón. Que sus muebles son de la época, de la misma época de cuando llegó Diego Colón y María de Toledo en el 1509. Y es lo interesante del museo y la magia que tiene que cuando va la gente le encanta, le gusta. Porque todos esos muebles, la colección que hay es de la época. Están hechos de caoba y también de roble, pero como yo dije, donado y traído de España. ¿Cuál es la pieza quizás más interesante que ustedes tienen en el museo? El área más interesante. También háblanos un poco, por ejemplo, de las habitaciones. Ellos tenían cada uno su habitación. Las camas eran pequeñas, como vemos también en museos de Europa. Háblame un poquito del interior. Realmente hay muchas piezas interesantes en el museo. Para mencionarte una, la adormición de la Virgen, que es preciosa, es lindísima. Y se encuentra en una sala donde también hay diferentes tipos de cofres, de baúles, de la época de Diego Colón, donde ellos guardaban cosas. También está un cuadro, una pintura muy hermosa. Precisamente dicen que es la única pintura donde posó Diego Colón con su padre, Cristóbal Colón, que es de Rafael Pellicer. Pero realmente... Ah, pero esta fue posada, porque yo tenía entendido que no había visto... Dicen algunos historiadores que es como la única foto donde está Diego Colón... Con su padre. Con su papá, Cristóbal Colón. Y realmente hay piezas y pinturas muy importantes y hermosas. Tengo entendido que Diego Colón, no sé si tú sabes quién es el dato, Raisa, pero tengo entendido que Diego Colón, o por lo menos no lo he leído nunca, viniera antes de este viaje de 1509, cuando él llegó a suceder a Nicolás de Obando. Que el que sí acompañó a Colón fue su hijo Hernando, el segundo. Pero Diego, tengo entendido que no había venido a la isla. Exactamente, sí. Cuando vino Cristóbal Colón, no vino con Diego. No vino con Diego. Diego viene por primera vez. Por primera vez. Ya su papá había muerto. En el 1509 llega a la isla. Y ahí con su, como ya dije, con su tío, Bartolomé Colón. Entonces, él alcanza... Y su tío Diego, que se llamaba igual que él, él había muerto, porque no he escuchado que volviera con él, sino con Bartolomé. O sea, no sé si realmente ya se había muerto. Puede ser, porque yo no lo... El que le acompañó fue Bartolomé. Fue Bartolomé. Fue Bartolomé. Que estaba muy inmiscuido en todos los jueces de la Colón. Claro, exacto. Y sí, en el orden anteriormente, a la gente le gusta mucho la sala, por ejemplo, la habitación de María de Toledo, que es bellísima, es encantadora. Esa es otra actividad que hicimos muy linda en el museo acerca de un recital con grandes poetas dominicanos, que ahí podemos ver. Ahí vemos a José Mármol. Sí, ahí está. Y el otro es Dios, en ese sentido. Mateo Morrison está ahí. Y hay varios, hay importantes de la poesía dominicana. Y entonces, realmente, por ejemplo, la sala de la habitación, te decía, de María de Toledo. Yo creo que tenemos más fotos del interior. Vámonos a la pausa para que así ellos puedan buscar las demás fotos para que cuando la directura vaya conversando podamos ver las imágenes. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, nos encontramos con Raisa Astacio y hablamos sobre el Alcázar de Colón, el monumento más importante de América, podríamos decir, por toda esa historia que guarda en sus paredes, en lo que fue. Sabemos que Diego Colón llegó en 1509 como virrey y gobernador de la isla. Todos los títulos que le habían quitado a su padre, don Cristóbal Colón, se le dan de nuevo a Diego, después del gobierno de Nicolás de Obando, de la creación de la ciudad obandina, después de todas las intrigas con Roldán y Bobadilla que enfrentan a los reyes católicos, ellos y otros, con Colón. De manera que llega con doña María de Toledo, quien era pariente del rey Fernando, eso también influye en esta relación, llega con su tío Bartolomé, como bien ha dicho Raisa Astacio, y se desarrolla todo lo que es una nueva etapa en esta isla de Santo Domingo o la hispaniola, como la bautizó el mismo Cristóbal Colón. Podemos ver ahora en el interior algunos de los espacios para que Raisa Astacio los vaya describiendo y remontándonos a esa época, remontándonos a esa historia tan importante de la isla, donde la monarquía española todavía tenía gran dominio de lo que era y grandes expectativas de lo que era la conquista de América, que luego, siglos después, pues primero recordar que España, antes de la conquista, estaba muy desgastada por las guerras contra los moros, contra los árabes, que fue el mismo año que acaban de sacar a los árabes de la península ibérica y que después viene Colón y descubre América, y toda la riqueza contribuye al esplendor posterior de España, que dura más o menos un siglo, hasta que la península es invadida por Francia en las guerras napoleónicas, cuando vuelve a una pobreza bastante fuerte y también cuando Inglaterra se adueña de los mares y España hace el error, vamos a decir, de aliarse a Francia y entonces pierde esta guerra que la gana Inglaterra y sus aliados y queda pues desgastada porque perdió muchos buques, perdió mucha gente y perdió muchos recursos. Esto es todo el escenario más cercano en tiempo, pero aún estamos en 1509 cuando se construye, empieza a construir este Alcázar de Colón hasta que se termina 1511 y pues lo viven esta pareja, bueno, ya de la aristocracia española, porque pudiéramos decir, Raisa, que Diego por matrimonio con María de Toledo pues entra a este mundo. Claro, claro, porque María de Toledo pues era familia del rey Fernando de Aragón, él pertenecía a la nobleza, entonces casarse con Diego Colón pues ya pues eso es otro estatus. Y además que Diego había estado en la corte mientras Colón hacía estos viajes y ya tenía una relación distinta a la que tenía Colón, que era un simple navegante, que era un simple extranjero de hecho y no tenía esa conexión con los reyes católicos más que el poder que le pudiese dar conseguir estas rutas que ellos querían. Y no, y acuérdate de todos los privilegios y también los derechos que tenía su papá, pues le pasaron, se lo otorgaron a él y él llegó a la isla como virrey. Y también es bueno decir que Diego sí llegó con todos estos poderes y se sabía más o menos a lo que llegaban, pero cuando se los adjudicaron a Colón, se lo dieron en un momento, que los reyes católicos no estaban seguros de que él ni siquiera iba a encontrar nada. Entonces le dieron todo, pero ya después que se encontró algo, pues ya decían, bueno, ya será mucho lo que le vamos a dar y recogieron, como decimos los dominicanos, los vates. Exacto, pero ya estaban otorgados. Ya estaban otorgados. Ya formalmente, ya Diego tenía todos esos derechos y todos esos privilegios. Mira, aquí estamos viendo salas del museo, de verdad que son hermosas, son muy lindas. Mira, por ejemplo, ahí vemos, ahí está el despacho. Ese despacho es el despacho íntimo de María de Toledo y Diego Colón. Pues ahí se sentaban ellos para hablar acerca del problema o motivo de la familia. Mira, aquí estamos viendo la habitación de Diego Colón. Sí, eran pequeñas, eran pequeñas también porque algunos dicen que tenían una estatura pequeña, pero también comían mucho, bebían mucho en la época, entonces dormían de una manera un poquito reclinable para que pensaban que quizás se podía morir por la llenura. Y aquí vemos también otro despacho, que ese es el despacho de Diego, de Bartolomé Colón. Ahí está el despacho de Bartolomé. Ahí está la habitación de María de Toledo, hermosa, linda, con esa cama tan bella. Que se usaban mucho esas camas. Sí, ese estilo de cama. Está ahí su baúl. Ese es el salón, el salón de recesión, el salón de fiesta, donde se celebraba en aquel entonces, verdad, todas esas actividades de fiesta, de convocar a todos los invitados, pues, importantes de la época. Ahí tenemos la cocina, que recuerda que la cocina estaba afuera, Mónica. Sí, sí. La cocina no estaba dentro del palacio, pero se puso dentro para recrear, pues, la cocina de la época. Y ahí tenemos el comedor de las damas, que era mucho más grande. Es simplemente una representación un poco pequeña, porque recuerda que eran 30 damas. Claro. Eran muchas. Y aquí está la sala de prueba, muy interesante, que se usaba para probar los alimentos. Antes de dárselo a los virreyes. Sí, antes de dárselo a los virreyes, para ver si estaba envenenada o algo por el estilo. Y ahí tenemos la corte, una representación de María de Toledo, preciosa, hermosa, con un video pequeño del descubrimiento de América. Es la forma como ellos vestían en aquella época, tanto las damas como los caballeros. Esas son actividades que hacemos en el museo. Esa fue una… Aquí vemos de nuevo el comedor de las damas, que es muy interesante. Fíjate que está esa cerámica tan linda, esos jarrones. Está también esa pieza donde ya cocían para hacer hilo. Esa es bien importante. Y ahí pues se entretenía. Esa es la primera sala, la sala de la conquista que representa la… Pero mire, esta armadura está bastante completa, no solamente por hablantes. Es el caballo, el caballo que fue traído por… Cuando ellos aparecían ante los indígenas en los caballos y estos hombres más altos que los indígenas y muy blancos, parecían, los confundían con dioses. Exactamente. Ahí está que siempre he visitado con muchos turistas. Realmente el Alcázar de Colón es uno de los monumentos históricos, el museo más visitado del país. Mira las escalinatas. Esa es la parte, una parte de la lateral. Aquí lo vemos. Raisa, ¿cuáles son las informaciones que ustedes tienen, habladas, o sea escritas, que recogen diálogos de la época y demás, que pueden recrear los muebles que ellos tenían para ustedes saber, por ejemplo, que esta sala era la de María Antonieta, independientemente de los guiones que se hacen luego, que también son válidos, y por ejemplo del tamaño más o menos de las salas de aquella época. ¿Hay alguna información sobre esto? Porque se escribía en muchos diarios y nos han llegado a nosotros. Sí, claro. El museo tiene un guión, tiene un guión que cuenta la historia de esa familia, la llegada de Diego Colón y de María de Toledo, todo lo que sucedió, parte de lo que sucedió en ese palacio. Pero realmente acuérdate, Mónica, que ahí no están realmente los muebles de ellos. Pero, por ejemplo, el tamaño de los espacios, por ejemplo. Sí, los espacios tampoco. Son los espacios reales de cuando era el palacio, en aquella época cuando se construyó, en el 1510. Estos espacios son mucho más pequeños. Mucho más pequeños. Más pequeños, porque el palacio se abrió como un museo. Pero también recuerda que habíamos dicho anteriormente, el palacio se convirtió en una ruina totalmente y fue restaurado y cuando se restauró realmente no se hizo una restauración como el original del museo Alcázar, o sea, del palacio. Si no, se hizo más pequeño, actualmente tiene 22 salas y se puso para recrearlo con todos los muebles de cómo ellos vivían en esa época. Pero lo lindo del Museo Alcázar de Colón es que todos los muebles, todas las piezas y la colección que tiene el Alcázar de Colón son de la época. De la época que ellos, cuando ellos vivieron en el siglo XVI, entonces todos esos muebles recrean ese palacio como ellos vivieron en aquella época. Y eso es lo lindo, que cuando la gente va, aunque el guión pues le explica que no son los muebles de la familia. Y la mayoría de las veces en los palacios de esta época son piezas sustitutas, vamos a decir. Exactamente. Porque sabemos que hacer... Hay réplica también, Mónica. Sí, por eso hay réplica. Exacto, porque a veces que son piezas con mucho valor y eso, que realmente no se exhibe la original, sino se pone una réplica. Es una representación del tipo de vida de la época. De la época, de la época. Bueno, viste ahí también que está la representación de la corte, cómo vestían en aquella época las tamas, igualmente los caballeros. Entonces es una recreación. Pero realmente ese vestuario no es originalmente cuando vivía la familia Diego Colón y María de Toledo, sino de la época. Y la gente le encanta. Entonces, cuando vinieron ellas con sus damas, ¿también trajeron su servidumbre? Sí, también trajeron. Ellos trajeron todo. Ellos trajeron su corte y también trajeron parte de la servidumbre. Pero también, ahí estaban también indígenas trabajando con ellos, porque realmente hicieron un trabajo muy pesado los indígenas. Ahí vemos también una actividad muy linda, que es la Primicia de América. Ah, sí, preciosa. Sí, la primera catedral, la primera universidad, el primer hospital, el primer palacio, que es el Museo Alcazar de Colón. Una actividad muy hermosa y muy linda. Y fue muy visitada. Duró varias semanas. A los turistas le encantó. Esa es María de Toledo. Esa es la representación de María de Toledo. La representación y una forma de cómo ella vestía en la época. Con este calor. Bueno, no hacía tanto calor, pero mucho más que en España. Pero también recuerda que como ellos no habían venido a la isla, ellos también pensaban como que hacía frío aquí. Y ese tipo de ropa, pues, la que usaban allá, fueron la que trajeron. Que quizás después la fueron variando un poquito. Sí, claro que sí. Claro, claro. Pero el vestuario era hermoso. Era muy lindo. Raisa, ¿alguna recomendación para visitar el museo en cuanto a horarios, días, el mejor momento, grupos que quieran ir, precios? Bueno, el museo está abierto de martes a domingo. Y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cobramos simplemente 100 pesos, tanto turistas nacionales como internacionales. Y los niños, 10 pesos. O sea, que realmente es como una entrada simbólica. Sí. Y la gente asiste mucho porque le gusta mucho esa historia que hay y que se cuenta en el Museo Alcázar de Colón. Hacemos varias actividades durante el mes y siempre, pues, las subimos a nuestras cuentas. Tienen cuentas de las redes sociales que uno pueda ver. Instagram, Facebook, todo eso. Y la gente, pues, puede ver ahí, pues, todas las actividades que hacemos. Y también subimos las invitaciones de las actividades que pueden asistir de una manera totalmente gratuita. Nos vamos a ir a la pausa, Raiza. Y todavía nos quedan unos minutitos para dar algunos otros detalles importantes del Museo del Alcázar de Colón. Volvemos. Y todavía nos quedan unos minutos. ¿Cuáles son las que le gustan más al público? Bueno, aquí está la directora hablándome de las actividades que le gustan más al público que va a ese museo. ¿Cuáles son, entonces, Raiza? Bueno, mira, Mónica, nosotros hacemos actividades culturales, educativas, artísticas, y a la gente le gustan mucho las artísticas. ¿Y con esa plaza de España? No, bellísimos. Y sobre todo, o sea, en la noche, que el museo se ve mucho más hermoso. Pero realmente también hacemos muchas actividades culturales, porque el museo tiene como objetivo utilizar ese escenario para desarrollar o para llevar cultura. Y lo que es un turismo cultural también, que se logra muy bien con la visita a la Alcázar. Exacto. Se debería de hacer un circuito. Eso tenemos que trabajar sobre eso, Raiza. Sí. Un circuito, porque tenemos también el Museo de las Casas Reales. Las Casas Reales. Muy importante, el Museo de las Atarazanas Reales. Y la Casa de Tostado. Y la Casa de Tostado y la Torre del Homenaje, lo que es todo ese conjunto. Que ahí tenemos museos muy importantes de la época, que dan una visión perfecta de lo que fue esa conquista y lo que fue esa ciudad portuaria, porque hay que hablar de que nosotros nacimos, o sea, esa ciudad ahí nació, la ciudad de Santo Domingo, ya ese tercer asentamiento como asentamiento en sí, porque el primero de la Navidad fue un simple fuerte, pero este tercero surge y las demás también como ciudades portuarias, porque lo más importante era el mar en aquella época. Fíjense que incluso Raiza habla de que la parte de adelante del Alcázar era la que daba el río, no la que daba la plaza. Todo era alrededor del mar. De hecho, los taínos, que eran excelentes navegantes en aquellas canoas, se transportaban y aunque estaban en una época más bien comparada con el Paleolítico y los del continente, ya hablamos, por ejemplo, de los aztecas, de los mayas, de los incas en Perú, ya estaban en un periodo más neolítico, o sea, ya conocían los metales más o menos, eran mejores navegantes, tenían construcciones y agrupaciones y estratificación social más establecida, tenían la agricultura también, que no era todavía algo tan frecuente aquí en las islas. La vida en el continente era una vida mucho más desarrollada que lo que eran estas islas, que como digo, era un periodo más paleolítico. Y de hecho, cuando Hernán Cortés llega a México, a lo que es hoy México, en 1519, y se establece, él forma como una especie de cabildos. Él había estudiado leyes, aunque no estaba licenciado, pero él había estudiado leyes y había trabajado en España en esto. Y él fue el primero que hace una colonización distinta, porque aprovecha las diferencias de los grupos indígenas en ese territorio y hace que los más fuertes o los más débiles o los que fueran, se alíen a ellos y se alía con los que eran los chichimecas o los que eran de... Y ya me están haciendo señas, que queda poquito tiempo. Y se alía con ellos y entonces ellos se sienten ya aliados de los españoles, no contra los españoles. De manera que lo que quiero dejar dicho es que en esa época ya, a partir del 1519, comienza un poquito, pero todavía es muy importante el archipi... O sea, lo que es el Caribe, pero ya va perdiendo un poco de fuerza. Sin embargo, nosotros fuimos y somos el corazón de América. Y por eso fuimos abatidos por los piratas, beneficiados por el comercio. Tuvimos esa primera tarazana, que era donde llegaban los barcos a reparar. Tuvimos todo ese esplendor de lo que fue esa corte, esa primera corte de don Diego Colón y doña María de Toledo, que llega con las primeras damas españolas. Y, por supuesto, también tenemos la decadencia de los indios, que eran, primero, fue el primer lugar donde llegaron con más enfermedades. Ya los otros, los del continente, que tenían, parece ya, noticias de lo que estaba pasando en el Caribe, se protegieron más y eran culturas mucho más elaboradas, que no eran el caso de las tribus que estaban en nuestra isla. Aunque tenían, por supuesto, su sabiduría, sus costumbres y los caciques y todo lo demás. Raisa, ya se nos acabó el tiempo. Ay, 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 qué pena. Pero invita a los amigos para que vayan a visitarte personalmente. Espero, pues, que todos visiten y que sigan visitando el Museo Alcázar de Colón, porque realmente está lleno de mucha historia, de una historia política, social y cultural de nuestra República Dominicana y donde ahí conocemos parte de nuestras raíces como pueblo, nuestra identidad. Así que lo invito, ya ustedes saben, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y que los que han ido vuelvan. Y, Mónica, también algo importante, que digo rápidamente, que viene el verano ahí, las vacaciones, y tenemos un campamento para los niños. ¡Wow, qué bien! Precioso, así que llamen al museo. ¡Excelente! Gracias, Mónica, por la invitación. Gracias a ti, Raisa, por estar aquí con nosotros y a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica.